Hoy voy a comunicaros que dejo de ser presidente y también director general de AFE de manera voluntaria y que voy a optar a presentar mi candidatura a la Real Federación Española de Fútbol. Obviamente, esta renuncia voluntaria, y aquí están tanto Jesús Díaz Peramo, secretario de la Asociación de Fútbolistas Españoles, como David Aganzo, nuevo presidente, para corroborarla, se ha hecho después de madurarla. Es un momento, una vez que me he desvinculado de AFE, de hablar con todos los agentes del fútbol para ver si, tras una dimisión, o bien por medio de la moción de censura, o incluso viendo los asuntos jurídicos que ha instado el propio Consejo Superior de Deportes, que yo sinceramente no le veo muchas posibilidades, pero bueno, están ahí y hay que respetarlo y esperar, busque una de estas fórmulas para afrontar mi candidatura. A partir de ahí, repetir, David Aganzo es el nuevo presidente de la Asociación de Fútbolistas Españoles. Este es un acto en el que AFE comunica la salida de un presidente y la llegada de otro, y por tanto, es el momento de pasarle la palabra a David Aganzo. Gracias. 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 Gracias.